Invasion Nos compraron el alma barata Hasta la sangre nos sacan, atacan Y con un contrato te atrapan Pero primero me matan hermano Porque prefiero morir peleando que ser esclavo Industria sucia, toma lluvia de ácido Aprende la historia del hip hop clásico Cuando controlan el negocio y la cultura La música se vuelve en commercial basura Y la reina latina pintada como gallina Es más que bailarina o puta en la esquina Es abogada, profesora, madre soldada Y carga nuestro futuro cuando está embarazada Mira nuestra gente crucificada Y la manera desgraciada que estos perros no hablan de nada Más que fiestas y riqueza que la gente no tiene Así que ahora vas a ver la violencia que viene Un movimiento de verdad ha empezado Dejamos el imperio corrupto descuartizado El golpe de Estado de Estado ¡Gracias!